Bueno, oye, tenemos una pregunta aquí pendiente, hablando de preguntas y respuestas, una pregunta que le hicimos a Raquel Mascaraque, que estuvimos comentando con ella, nos estuvimos explicando cómo es eso de, nos seguimos quedando, ya sé que científicamente no es así como nos contaste Raquel, pero que nos seguimos quedando con esta frase hecha, esta forma de hablar de lavar el cerebro. Sí. Y lo que tenemos pendiente es si nos podemos resistir a esas prácticas tan manipuladoras, ¿hay alguna forma de resistirse a que nos laven el cerebro? Hay alguna, yo voy a empezar por una pregunta que me hiciste que me pareció muy curiosa y estuve investigando, porque me preguntaste si personas consideradas más inteligentes, más cultas, también podían caer en este tipo de técnicas. Podemos hacer una cosa Raquel, te puedes acercar un poco, porque creo que estás algo más separada del micrófono de lo que estás habitualmente, entonces te oigo así un poco. A ver, ¿aquí me escucháis mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Venga, pues aquí me quedo. Entonces, sí, sí, yo te preguntaba, claro, si personas que tienen más conocimiento de, porque muchas veces, y es algo que nunca hay que hacer, decíamos, culpabilizamos a la víctima, si tienen incluso, que tienen más conocimiento, que tienen más background, que tienen más elementos de juicio, si incluso pueden ser más propensas a caer en este tipo de redes. Pues es curioso, y un estudio dice que el aumento de la educación y de la cultura puede hacer que esa persona llegue a prestar más atención, incluso comprender los argumentos de las sectas, y le puede hacer más vulnerable a la persuasión en algunos momentos de su vida. Entonces, no es solo cuestión de cultura, sino de ese también background que dices, de tener pues inteligencia y habilidades críticas para no caer en la trampa. Entonces, yo aquí te vengo a contar una historia personal. ¿Una historia personal? Sí, sí. A ver, a ver, cuéntame, pero en la que tú... Bueno, cuéntame, cuéntame, no me adelantes nada. Sí, sí, así, tal cual, en la que yo casi caigo en una estafa piramidal de primera. O sea, y yo tengo pues, tengo carreras, másteres, o sea, que no he dejado de estudiar, de estudiar nunca, y aún así... Hombre, y sobre todo que has estudiado cosas que, como nos estás demostrando, que tienen que ver con eso, quiero decir, que conoces las técnicas, las tácticas, y aún así, ¿bajaste la guardia o cómo fue? Y aún así, sí, casi metí 200 euros que no me sobraban en ese momento, pues eso, en una estafa piramidal... Pero que no te vendieron como estafa, ¿no? ¿Qué te vendían a ti? Claro, no, es que yo llegué a casa y cuando le dije a mi pareja, en el momento, pues el pedazo de negocio en el que me iba a meter, pues me dijo, a ver, te están intentando estafar. Y yo, claro, me cabré muchísimo, porque era como que yo no soy tonta, que no me están intentando estafar, que esto realmente es una oportunidad de negocio, que voy a ganar muchísimo dinero. Ya. O sea... ¿Qué sellos ni sellos? Sí, sí. ¿Se puede saber de qué era el negocio? Que era de champús, es que lo tengo hasta como un poco difuso, ¿sabes? Ya no recuerdo muy bien... O sea, algo de cosmética, ¿recuerdas, no? Sí, 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 pero la cuestión es que... ¡Crece pelos! Yo estaba, o sea, yo estaba perdidísima, intentando encontrarme, o sea, esto fue hace, pues, ocho, nueve años, y yo estaba intentando encontrarme, y este hombre me contaba las cosas con una pasión que al final, pues, como que me lo llegué a creer, porque al final, algo que tienen las estafas piramidales o las sectas, y que hacen muy bien, es hacerte sentir parte de algo más grande. Entonces, cuando tú estás en ese proceso de búsqueda, pues, puede ser muy peligroso. O sea, la verdad que no volví a hablar con el señor ya, porque me dijo... Y con tu pareja, con tu pareja sí, ¿no? Con tu pareja seguiste hablando y todo eso. Sí, sí, sí. Entré razón. Le llegaste a decir, oye, pues tenías toda la razón. ¿Cuándo te diste cuenta? No sé si le llega a decir que tenía razón, o que realmente no me interesaba el negocio. Ya, nunca es tarde. Ahora, por si nos está escuchando... Tenía razón. Que sepas que tenía razón, que Raquel se... Que casi me la cuelan, o sea, y yo estaba convencidísima de que... ¿En qué momento te diste cuenta de que aquello, lo único que quería? Porque este tipo de estafas piramidales funcionan vendiéndote, por ejemplo, yo qué sé, siete maletines con el stock de productos, pero que después tú vas a recuperar inmediatamente porque tú le venderás esos, no siete, sino siete a otras siete personas, ¿no? Y al final solo acaba ganando el de arriba. Claro, 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 claro. ¿Sabes? En eso consiste, vamos, la estafa. Yo creo que esa misma noche ya cuando me dijo que es una estafa había una parte de mí que lo sabía, pero realmente no me lo quería creer porque yo necesitaba encontrar ese propósito, no esa pasión de la que todo el mundo habla. Entonces, por eso siempre digo que al final, por muy inteligente que seas, es en el momento en el que estés. O sea, que esta gente busca personas en estados vulnerables. Bueno, entonces, ¿hay maneras de evitarlo? ¿Podemos aprenderlas? ¿Hay técnicas? Sí, hay tres maneras principales, ¿vale? Si te acuerdas, una de las técnicas que utilizan en las sectas era meterte en una burbuja, como decías tú en el programa pasado, que lo resumía todo bastante bien, ¿no? Aislarte para que la única información que recibas pues esté sesgada. Entonces, es importante darle la vuelta a esto y tener pues autonomía personal, integración social, esto, ¿qué quiere decir? Pues necesitamos tener claro cuáles son nuestros valores, creencias, pues las motivaciones, y también nos puede ayudar mucho pertenecer a grupos sociales, ya sea de deporte, de lectura, de baile, de lo que quieras. Porque dijimos que un rasgo de vulnerabilidad es la soledad. Entonces, tener personas sanas en las que confiar es muy importante para no caer en este tipo de técnicas. Oye, ahora cuando estabas describiendo qué es lo que a ti te ofuscó de tu propia actitud que tenías ante la vida en ese momento, y es porque a lo mejor te hacían falta motivaciones, que ahí encontraste una gran motivación, de algo de eso también estuviste hablando, ¿no? Porque intentan ir ahí, a darnos ahí donde duele. Eso es, claro. Yo necesitaba encontrar esa pasión de la que todo el mundo habla, y este hombre tenía por 8.000. Entonces yo dije, lo quiero. Realmente era como que me daba igual cómo. Como yo quiero esta pasión, pues si este hombre me la da, ahí que voy. Entonces hay que tener muy claras cuáles son las motivaciones y tener, pues eso, aunque sean pequeños objetivos en la vida. Ya, ya, ya. Hay que trabajar entonces. Uno tiene que tener muy, muy, muy en forma la autoestima. Eso es, sí. Porque también van a influir en nuestra motivación y en nuestro comportamiento. Entonces trabajar la autoestima, pues es muy importante. O sea, hacer ejercicio, no mejorar la confianza, la manera en la que nos hablamos, o sea, sin caer en la positividad tóxica, pero realmente es muy importante tener compasión y ser críticos contigo, pero sin pasarte. Oye, pero esto de tener un pensamiento más crítico e independiente, esto hay que trabajarlo, ¿no? Sí, es curioso porque en 1964 el psicólogo Macquarie expuso la teoría de la inoculación, se llama. Y es básicamente lo que hacen las vacunas. Te exponen de forma débil al virus real para que tu cuerpo aprenda a luchar, pero sin ser lo suficientemente malo como para que te mate. Pues esto es lo mismo aplicado al conocimiento. Te tienes que ir exponiendo a la desinformación para crear esa resistencia y no ser tan fácilmente manipulable. Porque ahora mismo fake news, ¿sabes? Y noticias falsas hay por todas partes. Entonces tenemos que ir exponiéndonos y contrastando esa información para que no te pillen por banda. Muy bien, muy bien. Oye, pues a saber dónde nos llevará. La siguiente pregunta que ahora no sé cuál hacerte exactamente para ver en qué territorio nos meteremos la próxima semana. Es que lo único que se me ocurre es si el champú era bueno. Así que Raquel Azcaraque. Tengo alguna ya, te sorprenderé. Muy bien, seguro, seguro que me sorprenderás. Muchísimas gracias Raquel Azcaraque. Hasta la próxima. Un besito. Hasta luego. Hasta ahora.